hola a todos amigos de youtube y pues bueno este vídeo es muy especial ya cumplimos los 400 suscriptores y pues bueno mi plan era otro de mostrar mi cara pero se puede decir que al día siguiente en serio me veía del asco para nada así que mejor vamos a posponerlo de aquí hasta que se me vuelva a quitar hasta que se me quiten estos pequeños detalles hay imperfecciones y más aparte que el contenido original que había grabado para ese dicho vídeo fue eliminado por cuestiones de almacenamiento interno de mi teléfono o sea en resumen se elimina automáticamente eso junto a otras varias cosas que ya tenía trabajando pero bueno sin más relleno a lo que venimos como hoy es día de reyes aquí en mi queridísimo méxico lindo y querido pues traigo la review y un boxing de john hammond bueno vamos a empezar primero bien por los detalles de la caja ya sabes que está perfecta o sea no no la quiero destruir por ejemplo o sea lo que es esto de la puerta o sea uno pensaría pues no viene todo en negro y no incluso se ve que tiene estos detalles como de la de grabado en roca o sea de las diferentes piedras y demás el detalle de cada antorcha y demás incluso la puertita de madera ahí viene muy buena para hacer una impresión y tenemos el típico y clásico fondo de jurassic park es su fondo amarillo con un rojizo como simulando un atardecer o un amanecer cualquiera de las dos parte de la jungla de isla nublar y él es y un esqueleto de tiranosaurus rex aquí en el apartado de abajo tenemos ciertas precauciones de peligro el peligro de asfixia aquí tenemos el más cuatro años que está diseñada esta figura aunque se me hace algo curioso y a la vez un poquito perdón por mi vocabulario pero imbécil y ya que pues o sea se supone que esta figura es muy limitada y está hecha más para coleccionistas pero detalles no debe ser de que un niño rico en eeuu ahí sus papás se lo compren no sarcasmo puro y duro bueno pasamos al lado de la caja que igual un fondo negro con ciertos detalles de jungla de isla nublar al igual del otro lado y es por aquí atrás tenemos igual este parte jungla de isla nublar bueno la sombra de la jungla de isla nublar el contorno como amanecer o atardecer y el logo de jurassic park en el apartado de abajo tenemos a por ejemplo número está este pequeño grabado número de serie si me hace quiero creer yo bueno las las estas la palabrería de precauciones de que peligro partes pequeñas no he hecho para menores de tres años los colores pueden los colores y las decoradas de decoración pueden variar es que contiene una figura y dos accesorios incluidos y en la página de jurassic war bueno y por la parte de aquí abajo pues ahí tenemos todo la formación de la compañía de mattel demás bla 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 universal ambly bueno que contiene una figura y dos accesorios el logo de mattel y demás y un código de barras pero en este caso creo que es algo inútil ese código ya que no aquí en méxico no se va a poder encontrar en tiendas así que no no le hagan la batalla muchachos bueno vamos a empezar yo sea el detalle que me agradó es de que bueno si quieres dejarlo en caja de anlos a john alfred jamón el padre de parque jurassic o sea si está muy bien en este detalle a ver ahí está bueno vamos que esta portita no no se deja abrir por completo bueno ahí está nada más que están cerrando son automáticas o sea muy bueno sinceramente o sea si no quiere sacar la figura al menos para que la luz casa muy buen detalle bueno vamos a proceder a hacer el unboxing que está bueno por esta parte de la caja bueno por esta parte de la caja de la parte de afuera de externa mejor dicho tiene tres cintas una aquí y otra acá voy por mi cochillito bueno vamos a ello realmente no quiero dañar la caja en la caja ahí está ahí está uno dos una taza jeada hermano tres vamos a ah para que me haga un poco de miedo dañar la caja a ver vamos a hacer palanca ahí está de un lado Ahí está, del otro lado ya Ahí está Vamos a retirarla Ah vaya Qué buena onda Vamos a poner la figurita de John Hammond por acá Para examinar otros detalles de la caja Esas que vean Por abajo Dentro del contorno de la caja Pues uno puede decir, pues no, o sea ya Es puro cartón por dentro, pero no, vean Tiene muy buen detalle Por detrás y así, o sea Muy bueno la verdad Y ahorita que lo estoy viendo En la parte de arriba hay un apartado Que se ve con los ojos Referiéndose a Al trío de Velociraptors De Jurassic Park O sea, Big One O Chica Lista Y sus otras dos subordinadas A ver, déjeme volver a armar la caja A ver si Si se hace lo que creo que Se hace O pasa Abrimos Y wow, loco O sea Se ve como si O sea Algo ahí adentro Que estuviera observando Y dices Ay wey Ya me cagué de miedo Muy buen detalle Sinceramente No Yo creo que esta caja Si a huevo A huevo la tengo que conservar Bueno Voy a retirar Un restantito la caja Para que nos centremos En John Hammond John A. Hammond Bueno Pues si O sea Al igual que Class Legacy Tiene este apartado De la puerta Que no parece Como si fuera roca Como tal Más bien parece Hierro Bueno O acero O piedra Pero más Bueno Como cemento O sea Mucho más grisáceo Se puede decir Luego por estas partes Me gustó como Están las llamas O sea Muy bien Debajo Como se va Enrojeciendo Y demás O sea Muy bueno la verdad O sea Y vemos aquí A nuestro queridísimo John Hammond Que ahorita si está Pachoncito Con un bebé Velociraptor Y demás Al igual Tenemos aquí En el apartado De acá abajo De precauciones Que no para menores De tres años Este Perdonad chicos Es que se me apagó La cámara Bueno Esto como estaba diciendo Que O sea En resumen La parte frontal De la caja Es todo lo de Legacy Tanto las columnas Y puertas Idénticas A toda la variante Desde Legacy Incluso la selva En la oscuridad De Islander Y el logo De Legacy Collection Muy bueno Sinceramente O sea Muy bueno Me encanta El detalle De la caja Sinceramente No quisiera abrirlo Pero bueno Aquí en la parte De atrás Aparentemente Tenemos un Creo que es una Descripción Del personaje Que dice John Hammond Es un creador Innovador Amoroso Amoroso Abuelo Que tiene Que tiene Grandes esperanzas En su parque Temático En las costas De Costa Rica Sin embargo En la isla Nublar las atracciones En algún momento Comen A los visitantes Bienvenidos A Jurassic Park Ah muy bueno Para que vean Que uno también Sabe el inglés Vaya o sea Yo pensé Que esta cosa Venía de relleno No sé Como No sé Recrea Tus escenas Favoritas Con el legado De colección O algo así Me ando Dando la idea Pero no Sinceramente Hubiera estado Mucho mejor Que metieran Una descripción Así tan detallada A cada uno De los personajes Sabía Estaba muy Muy épico Como por ejemplo Alan Grant Verso y descripción De Palontólogo Palontólogo Que no interactúa Tanto con niños Pero al final Llega a tener Un lado más humano A dichos pequeños Y admirar De una forma Más Impactante A los dinosaurios O a la Queridísima Paleogotánica Doctora Edith Sackler No sé O sea Carismática Una carismática Doctora O sea Yo que sé ¿No? O el doctor Ian Malcom O sea El El rey Del caos ¿No? Hubiera estado Muy bueno Sinceramente Y pues bueno Como siempre Tenemos Los apartados De licencias Y demás Universal Amblet Mattel Código de barras Y bueno Vamos a comenzar Con el unboxing Es que No lo quiero No lo quiero Se ve muy bonita Para abrirla Lo quiero Pero El deber Es el deber ¿Dónde la haré? Espera A ver Déjame ver Si no la cago Sin problema No llevamos prisa Ahí está Para no tratar De dañar Ese Ese buen arte De la caja Leca Así A ver No la vaya No la vaya A cajetear A ver Ah Esperen Estoy aquí Está despegando No No Tai No Aguanta el pedo Ok Y ahora sí Ya podemos Sacarla Extraer La figura Listo Y sin problema Quedo Sin problema Quedo dañada La caja Vamos a dejarla Aquí tantito Bueno Por parte de la caja La voy a retirar Y ahora A lo que venimos Vamos a empezar Sacando sus accesorios Como No sale Ahí está Ahí está Quedamos uno Falta otro Es que No quiero Lastimar mucho La figura Poco poquito Poco poquito Pero ahí viene 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 Ya está A ver Vamos a parar A Johnny A Johnny Por aquí Vamos a extraer Su bastón El cual Está doblado Debería ser así Bueno Luego Me encargaré De ello Vamos a retirar El plástico El blister Y bueno ¿Qué podemos Ay wey ¿Qué podemos Decir De esta figura? A ver Vamos a empezar Adelizando El bastoncito No hay mucho Que se diga Déjame quitar La puerta del cuchillo La navaja Mikey Mikey Rex Bueno O sea En parte Vemos que es una Varilla Pues A enfocar Por favor Gracias Como tal Sí O sea Es como El bastón original De jamón Que parece Que son unas Vértebras De Bueno Unas Vértebras O huesos De la cola Ay wey Ahí salió Disparador Y luego Tenemos aquí El apartado Donde debe estar Su mosquito El cual Sí se pasaron De reto O sea Parece un mamut O algo así O un escarabajo Bueno Una de dos Parece un escarabajo O como yo Lo estoy viendo Parece Un mamut Boca Por favor O sea Parece un mamut O sea Bueno Para mí Parece un mamut Pero Está chido Está chido Bueno O sea Dejar su bastoncito Por acá Vamos con La incubadora De De huevos O sea Está muy bien La verdad Para lo que es Muy bien Aparentemente Rota Rota Esta cosita O sea Bueno Ahí para que vean Rota Aparentemente Es una base Es una base Metálica Con su poste Una incubadora Un pequeña Ya que Quiero creer Que por lo que puedo ver Aquí No aguanta más De cuatro huevos De dinosaurio Ahí se nota El pastito Por favor Enfocar Así es Se nota El pastito O la Bueno El relleno Que utilizan En las cunas De dinosaurio Un Muy bien hecho Se puede decir Ahí se le ve Un Huelvito Que está Que está a punto De explosionar Eso parece Sí Pensaba que Este era De este Que era Pero no Aparentemente No lo es Y tenemos El velociraptor Que vemos Nacer En Jurassic Park Aunque algo Se me hace Curioso Sí Porque Porque es verde O sea Se supone Que los velociraptores En Jurassic Park Uno A lo mucho Eran cafés Bueno Tonos marrones O de lo contrario Ese era Un tono Medio rojizo Y bueno Era eso O estaba Batido De De su saco Embrionario Lleno de sangre Igual Aunque eso Sí Tiene Sus Leves Detalles Por ejemplo Aquí En el apartado Se puede ver Que no Trae la cola Bien Bien pintada Por favor Un poco Bueno Que no se ve Que tenga la cola Bien terminada De pintar Pero Detalles Que casi No se hace notar O sea Pues sí Tiene Tiene muy bonita Carita Este velociraptor O sea Muy Muy adorable Aunque No sé Si no le agarras La onda Sí parece Compi O sea Se ve que sí Está muy 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 suave La figura Muy Muy flexible Muy bonita La verdad A lo que venimos Yo Nuestro queridísimo John Albrecht Hammond Y pues bueno Pues articulaciones Como siempre Son de Estiramiento De brazos Hasta este punto Perdón Una gran disculpa Bueno Como les iba diciendo Que pueden Sus brazos Pueden rotar 360 grados Ahí Para que lo comprueben Tiene articulación En el codo Que nada más Permite Subir hasta este punto Y bajar hasta Este otro No mucho La verdad Damp Otra cosa Bueno Su cabeza Pues tiene Una leve articulación O sea No puede subir Tanto la cabeza Para arriba Ni tampoco Para abajo Y pues No la puede derrotar Tanto Como otros personajes Aparentemente O sea Sus piernas Pueden subir Hasta Este punto Y bajarlas Hasta Este otro Igual Tiene articulación En la rodilla Y como siempre Pueden Rotar O sea Me sorprende Y si Está muy Aperado Lo que fue Nuestro Queridísimo John No No tiene Tanta articulación O sea Incluso se sienten Duras Sus articulaciones Y demás Pero Muy Muy Buena La verdad Muy buena O sea Por lo general Los colores John Pues era Blanco O sea No tenía Otro color Exceptando Su sombrero Y su reloj De oro Vamos a ver Sus detalles Bueno Sí O sea Incluso Sus prendas Uno pensaría Que no Es una camisa Como de corriente Pero no Incluso Tiene Estos Pequeños Costuras Por así decirlo Que aquí trae La prenda Ese pequeño Ese detalle Su pantalón Es Largos Incluso Le cubren Todo Su calzado Su reloj De oro O sea Muy bueno La verdad Muy bueno Nada más que el mío Me llegó un poquito Medio erróneo O sea Bueno Ustedes no lo ven tanto Pero o sea Donde ven Esa Esa mancha Por enfocar Ahí está O sea Ahí se ve una mancha Como si hubiera Sido un borrón Pero Si sigue estando bien Sin sombrero O sea No No hay mucho que decir Pero vean O sea Todo ese Detalle Que trae Que se carga O sea No es como el sombrero De Robert Muldoon Que o sea Es más liso Por así decirlo Y vaya Muy bien hecho John Hammond Bueno Uno creería Que se puede Abrir Esta playera Incluso yo lo pensé ahorita Pero parece Aparentemente No Si es una especie De botón O Algo así Que impide Que se pueda quitar La Esa camisa Vaya Y no sé Si sus lentes Al igual que Ian Malcom Sean removibles Ah Maldita porquería Enfoca por favor No No Fuck it Voy a utilizar Una Debuja Para poder Comprobar Ese detalle Porque o sea Bendigo De esos de salchicha Como Shrek Que tengo O sea No Voy a poder Oh dale Si Si se puede Si se puede Si se puede Hermano Viva 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 Con esta cosa O sea Se ve Se ve muy gracioso O sea Porque con Ese espacio Que se carga O sea Ese espacio Ese hueco Que se carga Pero la neta Si se ve Tiene muy buena Pinta Al difunto actor Richard A Richard Tamborow Que en paz Descanse O sea Gran actorazo Sinceramente Yo aparte De Jurassic Park Yo lo recuerdo Por una película Con temática navideña Que aparecía Esta niña de Matilda O sea Muy muy bueno Muy buena película Navideña Sinceramente Lástima Que Que no me acuerdo De el nombre Y por último Tenemos aquí Sus gafitas De Johnny John Hammond Ay poca porquería Por favor O sea Al igual que Ian Malcolm O sea Son Casi nada Pero muy bien Detallados O sea Se ve La La separación Y la armazón De los lentes O sea Que Se nota Que No tienen No están agarrados O sea Por decir Que o sea No tiene La mica De plástico En todo En todo El lente Sino que No sé Cómo decirlo O sea Yo no sé Yo no soy De Yo no sé Y no utilizo lentes Así que no Les puedo decir Con certeza Que Cómo es eso Vamos a ponerle Los lentes Ya quedó Ahí está Ya quedó Chale Sinceramente Muy bien hecho Por Mantel O sea Cómo logró Hacer a John Hammond Incluso me sorprende Que ni siquiera En Kenner Hagan logrado Sacar dicha figura Del personaje Pero Pero muy bien hecho Mantel Punto para ti Bueno Vamos a ponerle Su bastoncito Por favor Por favor Johnny Déjenme Déjenme acomodarlo Ya está Así Así tenemos A John Hammond Este Esta figura Con su Mini Mini set O sea Muy bien hecho Sinceramente O sea Una figura Hecha para Coleccionistas Y aquellos Que Conllevan Bueno Tienen ese Gran cariño A la saga Jurásica Y más Ahora Porque Que por fin Podemos Tener Al padre Y fundador De Parque Jurásico En nuestra Propia Colección Bueno Vamos a una Corta Comparación De tamaños Regresamos En breve Pues bueno Como siempre Traigo A mi Equipo Owen Grady Y Nick Bueno Representando Cada uno Las Escalas De Las Líneas De Kenner Y Mattel Y pues bueno Eh John Este Es algo Pequeño Un poquito Más pequeño Que Owen O sea Si está Un poquito Más chaparrito Pero Leves detalles ¿No? Y al lado De Nick Bueno Bueno O sea Está muy Muy enano Sinceramente Pero Si Sigue estando Muy a la Escala Ya que Recordemos Que el actor Bueno Eh A comparación Con los demás Personajes En Jurassic Park Uno Y el mundo Perdido No No es muy alto Que se diga Así que si Está Muy bien Adaptado Bueno En el caso De Mattel Bueno Vamos a Otra Pequeña Comparación Bueno Este Quise hacer La comparación Ahora Con la Pequeña Maisie Lightwood La razón Por la Que John Y Benjamin Rodwood Se separaron Y pues O sea Sinceramente Yo creo Que No estarían Bueno Además A ser Unas figuras De no sé De Let's Team Kelly O sea De forma Legacy O sea Estaría Muy Muy bien Sinceramente Pero bueno Ya veremos Que más sorpresa Nos prepara Mattel Para el futuro Bueno Vamos a Una Última Comparación Bueno Este Sé que está Figurando Es de Jurassic Ni Jurassic Park Ni Jurassic World Pero bueno Quise Traerla Si se preguntan Que figura es Es la Del Doctor Jones Bueno El papá De Indiana Jones Si no mal Recuerdo Y pues bueno Me la encontré En un tianguis Y demás Y me dije Oye Se parece mucho A Benjamin Lodwood Dije Bueno Ya Ya la compro ¿No? Y a falta Que Que si sea ¿No? O de lo contrario Pues ya le hago Un leve Retocado Y demás O sea Vean la figura Y si se parece mucho A Benjamin Lodwood O sea Nada más que Una forma más Elegante Otra vez Los viejos Amigos Reunidos Para una Nueva aventura ¿O no? Vaya Sinceramente Me ha gustado Estas Este miniset De Jonham O sea Muy épico Y ahora con Esta figura Que se asemeja A Benjamin Lodwood Allá tengo Al dúo Dinámico De los fundadores De Jurassic O sea Muy bueno Sinceramente O sea Muy bueno No sé por qué Pero Me ganó la emoción O sea Es que estoy En serio En serio amigo Es Es como Ver una mismísima Figura de Benjamin Lodwood Pero sin la silla De ruedas Y con Jon Hammond O sea La tela Muy chido Sinceramente Pues bueno Espero que les haya gustado El video de hoy Ya saben Si les fue de su agrado Dejen un like Compartan Y suscríbanse Para que me ayuden A crecer Y podamos Traer nuevas cosas Y más variedad Al canal Y sepa Que cuento Con su apoyo Y No morir Poco a poco Bueno Soy su amigo Mikey Rex Y me despido Deseándoles Felices fiestas Y un buen Inicio de año Adiós Adiós Adiós